Eres hermosa Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Orson Padilla y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy tengo dos invitadasos, dos amigos de antaños ya ¿Qué es amigo? Soy tu compañero de trabajo No te equivocas, bonita, no te enredes Con ustedes, Cayu Y también tenemos del otro lado al web, Jair, que ya es común verlo en este canal ¡Eso! ¡Era la bebé! ¡Era la bebé! Un verlo en este canal, sube su video al mes, desgraciada Aldo, me estamos tratando ya a subir más contenido Sí, porque para si no sube Aquí para YouTube Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer son bromas telefónicas Pues nada, vamos a marcar a diferentes números No ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a hacer así como el de Quien dure más en la llamada gana Va La persona que logre durar más en la llamada se va a llevar 5 mil pesos en... ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué me metiste en foto? 5 mil pesos en efectivo ¡Eeeh! ¡Ale bebé! ¡Ya, vos! Uno y van dos ¿Ah? ¿Ah? A ver, va a ser un chincho Ah, pasa, yo me he tomado un cuadrazo, ¿sé? Fue, fue ya ahí, fue ya ahí Ya Paul está ¡Es paul! Chinchapu, ¿er qué empieza? Chinchapu ¡Ay, ay! ¡No! ¡Está viendo! ¡Ay, no! ¡Otra vez en sus pinches videos! ¡Uy, guacal! ¡Este tramo huele a... Huele a culo del orso, güey! ¿Y qué quieres que diga? O sea... Estamos y dicen... ¡Chuta! Huele horrible, güey ¡Ey, perro! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Ok, ahí estoy Ok, vamos a marcarla a Derek Yo lo estoy buscando para un casting No, 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 para un anuncio de gimnasio De gimnasio, ahí va ¿Diga? Bueno ¿Dónde? Hola, buenas tardes ¿Buenas tardes? Sí, ¿qué tal? Nos comunicamos aquí de... Eh... Productos... Er... Er... Tombo ¿Dónde? Sí, me pasaron su perfil... Mande ¿A quién me necesita o quién quiere hablar? ¿Eres Derek Trejo? ¿A quién? Ah, mire Lo que pasa es que nos pasaron su perfil... Súper... Perdón ¿Su perfil? ¿Ustedes sí... ¿De redes sociales, de TikTok, de uno? De las dos Ok Dígame que puedo ayudarla ¿Bueno? ¿Me escucha? Sí, nos estamos buscando... Nos estamos buscando para... ¿Bueno? ¿Listo? ¿Ya me escuchó? Sí Señor... Señor Carlos, ¿puede callar al perro, por favor? Le estaba comentando que nos estamos buscando para un comercial... De suplementos alimenticios... Nos gustó bastante su perfil... Muchas gracias ¿Qué tipo de productos alimenticios son? Proteínas... Pastillas... Aminoácidos... ¿Pero qué son los productos alimenticios para el gimnasio? Ajá, son productos alimenticios para el gimnasio... Lo que estamos buscando... Es que también van a ser espectaculares en los cuales va a salir usted... El espectacular lo estamos buscando que sea en ropa interior... Y le pondríamos una máscara de perro... Ok, ok, ok... ¿Picheresa? ¿Sí? Dígame cómo lo hacemos o... ¿Qué dígame? Permítame... Carlos... ¿Me puedes traer... ¿Me puedes traer la libreta de allá, por favor? Perdón... ¿Me podría mandar una foto en este momento? Perdón... Un video en este momento... Ya es que es para el casting... Estamos tomando las influencias ahorita... Porque es la campaña... Que es como proteína... A base del maltrato... O sea, para que no cuente con el maltrato animal... Necesito un video suyo en este momento... En el cual me manda un video suyo en posición de perro... Bueno... Ah, ya... Es que las oficinas están bastante altas... Entonces se corta la señal a veces... Le comentaba que... Necesito... Podría... Si está en la calle usted... Sí, eso está en la calle... Yo creo que es eso... Bueno, ¿Me podría mandar un video ya cuando...? Bueno, rápido... Necesito que me mande un video en posición de perro... Ladrando para ver si... Para ver si lo admiten en el casting, ¿vale? Sí, está bien... Me lo manda... Lo checamos... Y le mandamos el presupuesto... El presupuesto está como en los 150 mil pesos... Cada que se ponga un espectacular... Güey, es que le di mucho tos, güey... Es que son unos pinches perros que me hubieran dejado hacer bien la broma... Yo, para un casting de perro... Ah, en posición de perro... ¿Y si estaba jalando...? Tres minutos... ¿Tres? ¡Ah! No, pero la tijera, a ver quién sigue... Pero... Tienes una tijera... Vas tú... A la Kim Chantana... Ok... Ese... Vas a decir... Que te gustó su perfil... Y quieras hacer una campaña... Así de shampoo para perros... Igual algo así... Algo así... Pero... Que... Que... Que va a salir en comerciales... Pero con... Vestida de perrito y así... Shhh... ¿Hola? Bueno... Ah... Hola, muy buenas tardes... Estoy hablando con Kim... ¿Y quién habla? Eh... Hablo de la empresa... De un shampoo... Fíjense que... Voy haciendo una campaña en estos momentos... Y me gustó mucho su perfil... ¿Puedo hablar con usted? ¿Tiene tiempo? ¿Quién le pasó mi número? Eh... Leo... El señor Leo... Ah... Pero... Le dijo que... Si, si, si... De hecho ya me puse en contacto... Y me dijo que... Yo le podría hablar... Directamente con usted... Para ver si le interesaba o no... Ok... ¿Quién habla? Me llamo... Me llamo... José Luis... Mucho gusto señorita... Ajá... Hola... ¿Qué tal? Este... 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 Va... Va bañándolo... Y usted también se va a bañar... Perdón... Si... Me escuchó? Sí... Sí... Ok... No sé si... Tendría tiempo... De... Mandarme el casting... ¿Quién habla? José Luis... Señorita... Señorita... Estoy hablando... José Luis... Soy el PR de la marca... Ah... ¿Cómo se llama? La marca... Se llama... O sea... Somos una nueva y... Somos... ¡Ándame! A ver... ¿A quién me marcó? Alguien menos... Este... O sea... Más difícil... Güey... Si duro un poquito en esto... Neta... Y me van a llamar... ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Dígame... No... Hablo de... De las oficinas de... Y que van a sacar unos... Guaraches nuevos... Que van a sacar unos... Guaraches nuevos... Que no tienen suela... Que no tienen suela... Y que necesitamos... Sus pies solamente... Algo así... Me bloqueo... No contista... A Daniel Fraga... Va... Vamos a marcarle a Daniel Fraga... A ver si responde... Y le vas a decir eso... A las chanclas... Ok... Ahí va... Daniel... Un saludo hermano... Lo que diga... Perdóname... Tengo que hacer que dure más de tres minutos... No... Yo voy ganando... ¿Tú tres minutos? Ok... Hola... ¿Qué tal? Muy buenas tardes... Con... Daniel... ¿Quién habla? Hola... Me llamo Luis Atawada... Eh... Hablamos aquí... De las oficinas... De... De un lanzamiento... De unos tenis nuevos... Que tenemos... Me pasaron recientemente... Tu contacto... Y me dijeron... Que te contara a ti... La propuesta... Para... Para ver si te interesara... ¿Quién te pasó el contacto? Saseryx... Pero no, ¿verdad? Perdón... ¿Quién te pasó? ¿Quién te pasó? ¿Quién te pasó mi contacto? Estás... Exacto... Sí, él... Específicamente... ¿Qué persona? Marijó... Marijó... Ah, mira... Eh... ¿Te interesaría que te platiquemos esto? Eh... No... ¿Por qué, caballero? Saludos para YouTube... ¡Chinga tu masa! ¡Come cajada! ¡Come mierda todos los días! Soy el dios de las bromas, papi... No te sientas un culo... Porque ni culo tienes, eh... Mi amor... Has perdido... Me hiciste perder... Me hiciste perder... Daniel... Me hiciste perder, eh... Está bien, hermano... Cuídate mucho... ¡Y ni modo! ¡Y ni modo! ¡Y ni modo, chicos! Tenemos un perdedor... Tenemos... Medio perdedor... Medio perdedor... Y tenemos un ganador... Dame dinero... Me van a dar el dinero en efectivo... Quiero yo contar mi dinero... Perdón... Vamos a comer... ¿Eh? Vamos a comer... ¿Cómo que comer? Con el signo... Ah, sí, yo voy a pagar mi comida con eso... No, me vas a invitar a comer... Ah, con el dinero que me estoy ganando... Sí... Esa se va... Va a girar el dinero aquí... Porque eso es bueno... ¡Dame el dinero! ¡Felicidades! Eres el ganador... ¡Me gané! Aquí tengo mi dinerita... ¡Ey! ¡Ratera! ¡Dámelo! Yo también... Pinches tramposas... No voy a confiar... ¡No! Igualmente pendeja... Bueno, hasta aquí el video de hoy... Suscríbanse si les gustó... Y si les gustaría ver... Más bromas telefónicas... A diferentes personas... Ustedes... Mándenos su número... De las personas que les hacemos la broma... Y... El concepto... Ajá... Por... Instagram... Aquí están los Instagram de todos... Vayan a seguirnos... Un abrazo... Fíjense muchísimo... Vamos a estar más... No... No... Vamos a estar más activos aquí en... En Youtube... ¡Están hablando mergazo! ¡Ay! Suscríbanse... Fíjense mucho... Nos vemos en un próximo video... ¡Ya!